¿Cuál es su nombre? Jorge Enrique Echeverry ¿Qué estudió? Economía Industrial ¿En qué universidad? La Universidad de los Andes del 72 al 77 ¿Desde qué año empezó a trabajar? Inmediatamente me gradué, pues me vine para Cali y comencé a trabajar ¿En qué sector? Inicialmente con mi suegro en la parte automotriz, de motores, transmisiones, cajas, todo esto Después estuve en el renglón de las artes gráficas, importando maquinaria litográfica Y por ahí más o menos tres años Y al final ya comencé con lo que hasta toda la vida he estado trabajando Que es en el sector de las pinturas y ferretería ¿Cómo fue la llegada de la tecnología cuando estaba trabajando en esa época? ¿Alguna experiencia? A ver, yo me acuerdo que cuando inicialmente trabajé con mi suegro Él estaba con la idea de sistematizarse Para sistematizar los procesos de la reconstrucción de motores y cajas y transmisiones Pero esas máquinas eran muy rudimentarias y casi no podían servir para el caso Posteriormente ya cuando yo comencé mi empresa Tuve una experiencia un poquito como difícil Una vez fui a una conferencia de distribuidores de 3M 3M compañero Y nos exigieron que todos los distribuidores teníamos que estar sistematizados Y yo no lo estaba Habíamos unos cinco que no y otros por ahí cinco que sí O sea, fuimos expuestos y eso fue lo que me forzó a mí a sistematizar ¿Cuáles eran los temores? ¿Por qué no lo había hecho antes? Pues es que uno como que se acostumbra a trabajar manualmente Por ejemplo, para mí era muy difícil llevar los inventarios Los llevaba a mano En mi propio escritorio yo tenía hojas de cada producto Y entonces iba cuando se facturaban Eso era otra cosa La secretaria tenía que facturar a mano Y la que llevaba la contabilidad a mano Y la que llevaba las cuentas por cobrar o cartera Pues era a mano Eso era el trabajo más dispensioso Cuando llegaba a fin de año Para saber cuánto nos debían Tenían que coger todos los catálogos de facturación Uno por uno Mirar cuál está cancelado, cuál no Eso era terrible Y eso nosotros hacer un balance Y un cuadre de año Nos tomaba casi 15 días Hoy en día pues solo hace uno en un par minutos Eso le tira el listado y ya Pero no lo hacía uno Porque uno estaba tan metido en su trabajo Y acostumbrado como a hacerlo de esa manera manual Y incluso los costos eran altísimos Hoy en día usted compra un equipo y no vale nada En ese tiempo eran equipos históricos Prehistóricos Sin embargo costaban una cantidad de plata ¿Cómo eran? Pues la CPU Pero todo era digamos programas Un poquito más complicados Hoy en día todo es más fácil Tenía que uno saber el manejo del programa Eso era muy complicado Pero se fue después simplificando ¿Cómo era el control de inventarios? ¿Cómo era el control de calidad? El control de inventario fue uno de los dolores de cabeza míos Porque como se dice Casi no había control de inventario Porque era algo manual Entonces era muy fácil que hubieran robos Y de hecho en mi empresa hubo un robo continuado en la bodega De 5 personas robándome a diario Productos pequeñitos como un super bonder Un pegadito, un pegantico así Que hoy en día pues que vale 2 mil pesos En ese tiempo podía valer digamos 500 pesos Algo así y cuando yo fui a hacer un inventario real Me faltaban 5000 unidades O sea cuando no me di cuenta en que momento Yo fue sacando en los bolsillos poquito a poquito Y uno no se daba cuenta Uno no percibía eso Entonces uno hacía un pedido Y miraba, contaba físicamente cuánto hay Ah necesito hacer un pedido Y lo hacía Pero nunca confrontaba a uno que lo facturado Y lo que estaba por cobrar Y lo que estaba físico cuadraba Era muy difícil Manualmente era muy complicado Lo podía hacer uno pero Era como ese sistema de cardex Actualizando todos los días No, eso era horrible Terrible Y usted como empresario Entonces ¿Qué oportunidades o qué riesgos vio Al invertir? Porque tuvo que invertir en tecnología O sea pues de hecho Me tocó hacerlo Porque pues Ya en el tamaño de la empresa Lo exigía, ¿cierto? Para uno ser más ágil En tener inventarios No solo inventarios Y no Tener disposición de productos Disponibilidad de productos Uno no No sabe exactamente Cuánto hay en toda la bodega Yo me tenía que estar paseando Era una bodega de tres pisos Y paseándome al segundo Al bajándome al tercero Cuando iba a hacer un pedido Era con una hoja aquí Mirando, mirando, mirando No podía llegar a una pantalla Y tru Mirar Ya Cuánto teníamos y listo Entonces eso era Bastante necesario Cuando ya me Me metí Pues con el programa Más moderno El CG1 Que en aquel entonces Y todavía actualmente Funciona Ya se simplificó todo Y el control de personal También fue perfecto Ya el robo Lo podía uno detectar Inmediatamente ¿Cómo era la ciudad? En esa época El contexto Las empresas Era un mercado Creciente En los años 80 De construcción En Cali Sobre todo Entonces el mercado Ferretero Iba en empuje En crecimiento Yo fui como digamos Había unos dos Distribuidores Y yo era como el tercero Que me metí en ese mercado Ya Después fueron entrando Y entrando más Y entrando más Más hoy en día Y hay una cantidad De distribuidores De eso Pero en ese tiempo Hubo muy buenas oportunidades Para los primeros Que entramos ¿Cómo era ¿Cómo era el contacto Con otras ciudades O con el exterior? Ya que no tenían Las facilidades del internet Que tienen ahora Por ejemplo El único contacto Era el agente vendedor El vendedor Era el que venía Que iba a viajar Tomaba los pedidos Conocía a los clientes Y la capacidad Digamos Crediticia de ellos Uno tenía que creerle A ellos Lo que ellos dijeran Porque contacto Telefónico De vez en cuando Cuando ya se estaba Como colgando mucho En las cuentas Entonces uno llamaba A cobrar Ese era el único contacto Que había con los clientes De resto Nada No había ningún contacto Digamos Las cosas Las materias primas La mayoría También eran Producidas aquí En Cali O en Colombia O también eran De ese sentido Nosotros distribuíamos Todo lo que era Productos colombianos Pinturas Lijas Brochas Rodillos Pegantes Soldaduras Todo Todo Era Producción Nacional Hoy en día Han entrado ya Muchas más cosas Lógicamente con el TLC Y todo esto Pero en el sector Ferretero Tal vez lo que entra Más del exterior Son lo que es Herramientas eléctricas Cosas más De tecnología Que el país Todavía no está Disponible Para producirlas ¿Usted sabe Qué es la gerencia La gerencia de operaciones? Gerencia de operaciones Bueno, es decir En una empresa Hay diferentes tipos De operaciones La productiva La comercial La de mercadeo La misma Funcionalidad De la empresa Es otra operación ¿Cómo era la gerencia De operaciones En esa época? La verdad Que yo Hacía demasiadas Funciones Y en eso De pronto Podía estar mal Yo no delegué mucho Y tenía más que todo La parte de compras Controlaba La parte de ventas De los vendedores Estaba Pendiente De los cobros Controlaba Esa parte también De los inventarios Bueno Definitivamente Tal vez mi esposa Me ayudaba Con la parte de personal Y las otras Empleadas De contabilidad Y demás Pero No había Mucha jerarquía Y siempre Debería haber Digamos Más funciones A cargo De otras personas Eso sí En eso fallé yo Cuando Pues usted nos cuenta Que Que le Pues tocó Sistematizar ¿Cierto? Entonces ¿Cómo fue Esa reacción De De las Personas Que estaban Dentro de Su Empresa Frente a la Sistematización? De pronto Las que más Se beneficiaron Fueron las De contabilidad Para ellos Fue un descanso Toda la contabilidad Se 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 Volvió Más Ágil ¿Cierto? Yo fui El del mayor Beneficiado Pues para Llevar los Inventarios Y las compras Y Todo esto No Ya digamos La parte Digamos De De Distribución No No tuvo Mucho Impacto Porque Pues los Vendedores Todos ellos No 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 Tenían Mucho Que ver Con 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 La parte De Oficina Los De Los Muchachos De Bodega Que eran Los que Separaban Pedidos Empacaban Despachaban El Furgón Y todo Esto Pues no Ahí No se Sistematizó Esa Parte O sea Básicamente Sistematizamos Contabilidad Compras Ventas Contabilidad Y eso Inventarios Muchas gracias Bueno La orden Una anécdota Respecto a la compra Del computador Fue que Yo me Siempre lo iba Aplazando 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 Y la Fábrica De Vaisdors De las Cintas Tesa Rifaron Un computador Con Empresora Pantalla Todo completito Teclado De los Viejitos Es el Primero Que Tuvimos Nosotros Y fue que Nos ganamos El concurso O un concurso Del que Comprara más No sé Exactamente Cómo fue Entonces ya Ahí me decían En la oficina Bueno ya tenemos El computador Ahora sí Ya nos tenemos Que sistematizar Entonces ahí fue Cuando comenzamos A buscar Pues fue Qué programa Era que íbamos A utilizar Y ahí fue Como el Porque ya Regalado Entonces ya Me tocó Exacto Y la regal El fax El fax Bueno el fax También Fue algo Que nos ayudó Mucho Ya ahí comenzamos Un mejor intercambio Con los clientes Porque por lo menos Ellos mandaban Por fax Los pedidos Antes tenían que Llamar Y siempre La secretaria Tomara apuntes Y todo esto Lo otro Entonces el fax También nos ayudó Bastante Para recibir pedidos De los clientes O también Reportes De los vendedores Un vendedor Estaba en pasto Y necesitaba Un pedido urgente Entonces tan lo Pasaba por fax Y así era más Ágil todo Más o menos En qué año Se comenzó A implementar El uso del fax El fax Sí fue Antes de los computadores Y ese fue Como en el 77 más o menos Comenzando la empresa A los poquitos días Empezamos con fax Y el computador Sí fue Que era un 82 83 Algo así Más o menos Por allá Más o menos Más o menos Gracias.